¿Por qué estás tan serio conmigo? Yo no he hecho nada. ¿No he hecho nada? Ah, bueno, entonces siéntese en la banca, vamos a hablar una cosa, señorita. Siéntese en la banca, Catalina. ¿No he hecho nada? No. ¿Qué hacía alentejado con ese muchacho anoche? No me lo vayas a negar porque yo la vi. Yo a vos no te puedo negar nada, papito, de mis ojos. Yo sí estaba en el tejado con Hernán Darío porque Hernán Darío me estaba celebrando los 15 años. Ah, ¿sí? ¿Y por qué encima del tejado? ¿Cómo que por qué encima del tejado, papi? ¿Cómo que por qué encima del tejado si ustedes no me dejan entrar nadie a mi casa, no me dejan entrar nadie a mi vida? Es que usted tiene algo con ese muchacho, ¿o qué? Ah, no, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, ¿si hubiera dejado de estar en el prostíbulo? Pues, 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 que no me ha caído, ¿no? Pues, pues, pues. Que no me fue el que si alguno le dejó. Pues, pues. Que no me dejó. Pues, 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 pues. Pues, pues. Gracias.